¿Qué tal chicos? Buenos días, soy Draxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Os voy a comentar una partida que he estado jugando hace poco para sacar uno de los nuevos logros de Crusher Kings 3 de Royal Court. Estoy intentando sacarme todos los que puedan desde que salga el DLC de Iberia, porque le vamos a dar muchísima caña a la región de Iberia. Estuvimos mirando que cuando sacaron el DLC de Northern Lords, el de los vikingos, metieron 11 logros en la región de los vikingos. O sea que si meten 11 logros en la región de Iberia va a ser una absoluta locura. Pero bueno, el logro del que os hablo hoy es este de aquí, el ascenso de los Guridas. Empezando como el duque de Gur en el 867 o en el 1066, conquistar la región del Imperio Guride histórico. Os voy a explicar ahora un poco en qué consiste. En el 867 no es el inicio más recomendado para sacar este logro. Es cierto que por un lado tenéis más tiempo para hacerlo, pero sinceramente no creo que tengáis problema de tiempo con este logro. En primer lugar aquí está el Gurida, en el 867 es este hombre. Y como digo, este inicio no es el que yo recomiendo, no es el que yo hice tampoco. Voy a cambiar esto para que lo veáis un poco mejor. Vale, este en principio no es el inicio que yo recomiendo para sacar esta campaña. No por nada en concreto, sino que el otro yo creo que es más sencillo, ¿vale? Pero aquí sí tendréis más tiempo. Ahora os explico qué hay que hacer, pero es para indicaros un poco dónde está el inicio. Vamos a mirar el de 1066. En 1066 empieza siendo un vasallo, ¿vale? Es una dinastía, ¿no? Y tienes que conquistar más o menos el norte de la Indie y parte de Persia. No es muchísimo territorio, pero hay varios problemas. Vale, empieza dentro de este reino, de los Ganavid. Tienes que darle, si no me equivoco, a Conde. ¿Condados? No, creo que es Duque. ¿De Kabul? Ah, no, aquí está el Gurida. Vale. Es el Atabegh Muhammad Abba Sedace, ¿vale? Entonces, tenéis que pillar a este tío, ¿vale? Es el inicio que os recomiendo. Os ponéis en Iron Man. Y empecéis, ¿vale? La partida. ¿Cuál es la gracia de este inicio? ¿Vale? Como veis, no eres parte del mameluco. ¿Vale? Pero eres vasallo de estos tipos. Entonces, el tema es que el rey del reino en el que empiezas, si le asesinas a él y a su hijo, heredas tú el reino. ¿Vale? Si matas a estos dos tíos, heredas tú el reino. ¿Vale? Ya te haces con todo este territorio de golpe. Y empiezas bastante fuerte. ¿Cuál es el problema? Que obviamente... Bueno, os voy a enseñar, por cierto, cuál es el objetivo. Para que sepáis de qué estamos hablando. Tu, 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 tu. Recrear el Imperio Gurida histórico. Tenéis que haceros con todo el territorio que está resaltado en blanco. Que es, como veis, parte del Imperio de Persia. Y todo el norte de la India. ¿Vale? Como veis, empecéis con este territorio solo. No es muy allá. Lo puedes desarrollar y tal. Tiene aquí canteras que están bastante bien. No son increíbles, pero bueno. Podéis sacar bastante pasta con las canteras. Y te dan velocidad de construcción y tal. Luego tenéis cerca Kabul. Que podéis mover aquí la capital. Kabul tiene hueco de maravilla, pero no puedes hacer nada. Y más tarde te puedes hacer por aquí con Deli, creo. Es que no me acuerdo dónde estaba. O te puedes hacer por aquí. Ah, Deli está aquí. Que tiene esta maravilla. El Pilar de Hierro de Deli, que está bastante bien. Y luego más tarde os podéis hacer con Indrapura. Que no sé dónde estaba exactamente. Pero bueno, luego lo miramos. Y el tema es eso. Que podéis elegir el foco de intriga. Que podéis reiniciar hasta que os salga con este foco de intriga. Y os dediquéis a asesinar a vuestro gobernante y a su heredero. Y después, como veis, os pide parte del logro de Persia. Os pide un cacho así. Yo lo que haría es centrarme primero en la India. Voy a expandiros primero por aquí y pillar toda esta parte. Y lo que podéis hacer, si sois muy buenos en intriga. Es dedicaros a asesinar gobernantes del Imperio Seljuk. ¿Vale? Asesináis al gobernante. Asesináis al heredero. Volvéis a asesinar al heredero. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llega un punto en el que el reino se va a desestabilizar y acaba petando. ¿Vale? Os voy a enseñar cómo está la partida en la que lo he sacado. ¿Vale? Como veis lo he sacado en el 1200 algo. Se me ha tomado... 1263 me ha tomado unos 200 años. Y como veis lo he conseguido, ¿vale? Y yo no soy tampoco una proeza jugando Crusader Kings 3, ¿vale? Como veis el Imperio Seljuk está hecho pedazos. Lo hice trizas a base de asesinatos. Y pude estabilizarlo sin ningún problema. Y bueno, la India no... En la India yo creo que no acabas teniendo ningún problema grande. O sea, sí que es cierto que están tochos y tal. Pero bueno, no suele haber ningún problema grande. Algo que os recomiendo bastante es si os convirtáis a la fe a Asari. Porque buena parte de la fe que hay por este territorio son Asari. Os lleváis mal con los Ismalis y tal. Pero bueno, no hay demasiado problema. Y creo que empieza siendo Maturdi. Pero tampoco deberíais tener problema con ellos, ¿no? Además podéis hacer alianzas con los Indios y tal. O sea que no vais a tener demasiado problema, ¿vale? Más cosas que recomiendo. El estilo de vida... El estilo de vida de erudición viene muy bien para sacar tecnologías. Y luego sobre todo que te metes por aquí y vives bastante más. Entonces te puede ser de bastante utilidad. Bueno, luego lo típico, ¿no? Obviamente estabilizar tu reino y tener cuidado, ¿no? Lo que me parece chulo de esta campaña es que siempre tienes algo que hacer. En el sentido de que hay desafíos... No tienes que estar simplemente esperando a que pase el tiempo. Y tienes como unos objetivos que son bastante decentes. Entonces, como digo, la recomiendo bastante. El mayor problema que tuve esta campaña fue precisamente hacia el final de la misma. Que los mongoles estaban tochísimos, ¿vale? Os estoy hablando que los mongoles llegaron a ser una cosa... Una cosa así, una locura. Y me empezaron a invadir. Y tuve que hacer mil alianzas para resistirles porque me hacían polvo. Entonces, al final, un poco, pues, lo mismo, ¿vale? Me puse a asesinar al emperador mongol. Cuando asesinas a varios o mueren varios, sale un evento en el que se fragmentan el imperio mongol. Y se fragmentan varias hordas. Como podéis ver aquí, se ha quedado este kanato bot yigín, los chagata y la horda dorada. ¿Vale? Pero bueno, es bastante entretenida esta campaña. No diría que es muy desafiante. Creo que en la wiki está descrita como dificultad difícil. No me parece que sea una locura. Creo que te puedes expandir más o menos de gratis siempre por la India. Y en Persia, ya os digo, si consigues desestabilizar a los Seljuk, no deberíais tener problema. Entonces, podéis jugar bastante de chill. Tenéis 400 años para sacarla con el inicio que os recomiendo. Obviamente, si empiezas en 8, 6, 7, yo creo que es mucho más de chill. Y tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo. Y obviamente, pues recomiendo cosas como que... Uno de los problemas que tuve continuamente fue tema de sucesiones. Ya que con los musulmanes tienes que tener muchas esposas. Entonces tienes muchos hijos, como podéis ver. Y esto obviamente es problemático, ¿no? Porque cuando se te muere el rey, pues tu reino se particiona mucho. Pero, ¿cómo solucione esto? A ver, en primer lugar, tener muchos hijos tiene su parte negativa y su parte positiva. Obviamente, la parte negativa es que se te fragmente el reino, pero suelen estar débiles para que los reconquistes rápido. Luego, otra parte positiva de que tener muchos hijos es que una vez subes al trono, sueles tener rebeliones. Como podéis ver aquí, ¿no? En una facción de la libertad, por ejemplo. Entonces, una forma muy sencilla de acabar con ellas es, con los líderes más tochos de las rebeliones, hacer alianzas a través de matrimonios. Porque estos tipos seguramente quieren a alguna de tus hijas como esposa. Bueno, aquí no sé si voy a tener alguna para mostraros. Tengo una bisnieta, no sé si esto me daría alianza. No, esto en concreto no me da alianza. Pero bueno, normalmente, pues sí que da, ¿no? Entonces, pues eso es una campaña bastante entretenida. Me lo he pasado bien. Creo que han sido... No sé si se puede ver. No sé cuántas horas serían de campaña. 16 horas, no creo. Habrán sido menos. Probablemente 8 horas de campaña, algo así. Me quedan 12 logros. Y bueno, voy a seguir con ellos. A ver cuál más me puedo sacar. Porque hay algunos que no me llama mucho la atención hacerlo. Pero bueno, al igual que cuando me aburro mucho sacando un logro, pues os lo digo. En este que me lo he pasado bien, pues os lo digo también. Por supuesto, lo de siempre, ¿vale? Desarrollad vuestro... Me hacienda pura, está tochísimo. Desarrollad vuestro... Vuestros condados capitalinos siempre que podáis. Aquí ayuda mucho, por supuesto, el camino de administración, ¿no? De recortar los costos, etc. Sobre todo para que se gana toda la leche los edificios. Y yo creo que tener una buena economía es la base de todo en Crusader Kings 3, ¿no? Si tienes mucho dinero te puedes permitir tener muchas tropas. Incluso dar regalos. Contratar mercenarios. Aunque creo que los mercenarios no son muy útiles. Incluso en Crusader Kings 3, sinceramente. Salvo que estés en fases tempranas de la partida. Y tampoco sé hasta qué punto me dejaría dinero en ellos. El tema es que te aportan muy poquitas tropas. De hecho, mirad lo grande que estoy. Y un mercenario... Es que me dejo 500 ducados en 1.000 soldados. Es como un poco XD, ¿sabéis? Incluso más abajo, tío... 4.000 ducados en 2.500 soldados, ¿sabes? Es como... Es como una puta mierda, vamos a ser honestos, ¿no? Que a ver, que yo recluto a todas mis tropas y se me da la mierda la economía, ¿no? Mirad. Se te va a la absoluta mierda la economía. Pero bueno, cositas que he aprendido esta campaña, chicos... Hay decisiones nuevas, por ejemplo... A ver, celebrar el gran festín te da 10 de opinión con todos los baseos que acudan al festín. Eso es muy tocho. Y luego creo que esto... Si no me equivoco... Es que no sé si es esta decisión exactamente. Creo que sí. Esta decisión... Que para hacerla tienes que tener la corte en rango 8, creo, o algo así. No, perdón. Tienes que tener los alojamientos altos, creo. Algo así, ¿verdad? Esta decisión de aquí... Te da 30 de opinión con todos tus vasallos y con toda tu corte. Es una locura. Está súper, súper bien esta decisión. Yo creo que la nerfearán. Pero una estúpida cosa que tienes que tener una corte hecha... Pero bueno, a ver a por qué logro voy ahora. Tengo mis dudas. Estoy dudando mucho entre el de Madre de Todos. Me falta. Estoy dudando entre el de Madre de Todos y el de Vete Israel. Son los que más me apetecen ahora mismo. Ya veré a por cuál voy. Y poco más. Echadle un vistazo a la campaña. Eso os llama la atención. Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros. Chao, chao.